Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Hola amigos de TV Radio Miami, yo súper feliz porque tenemos a dos invitadas especiales, dos actrices muy reconocidas internacionalmente, ellas son venezolanas, ¿Quién no conoce a Flor Núñez y Elba Escobar? Muy agradecida de que estén acá con nosotros. Gracias. Un placer, mi amor. Bueno, nosotros acá nos encontramos con ellas y bueno, queremos, si retrocedemos el tiempo, un poquito para saber de sus inicios. Con Flor, por favor. Bueno, imagínate, mis inicios están, digamos, a la par de los de Elba, porque estamos justamente ahora festejando los 40 años de ambas como actrices profesionales en teatro, cine y televisión en Venezuela. Y bueno, las novelas de nosotras han recorrido el mundo entero, ¿no? Nos conocen en todas partes del mundo porque las novelas han viajado más que nosotras. Exacto, exacto. Entonces, hemos hecho una carrera muy hermosa en una época en que en Venezuela se podían hacer grandes producciones, en una época en que recibimos apoyo de gente del medio que nos creyó en nosotras y nos apoyó. Y de eso hace bastantes años y yo me siento muy feliz y sé que Elba también de haber logrado hacer en esa época aquellas grandes telenovelas que muchos de ustedes recuerdan a la par de cine, a la par de teatro. La época de oro. Como dice, la época de oro porque... Sí, bueno, ha habido muchas épocas de oro. Hay muchas telenovelas con gente, con actores muy reconocidos. Sí, como no. Y todos han avanzado y bueno, casi la mayoría se encuentra acá en Miami. Bueno, la gente recordará a lo mejor novelas como Buenos Día, Isabel, María Fernanda, La Bruja, El Desprecio, De Oro Puro, Mi Mejor Amiga. Todas esas novelas que hice en Venezuela. Incinerarios de novelas que han trasladado fronteras. Primero en Venevisión, en los años 80 protagonicé mucho en Venevisión y luego en Radio Caracas Televisión. Y en esas novelas, en Venevisión, aunque ya nos conocíamos de antes, Elba y yo, trabajamos juntas en una novela que se llamó Mi Mejor Amiga. En la que hacíamos el personaje de que éramos mejores amigas. Y nos quedó de ahí, chicos. Nos creímos los personajes. De ahí. Porque seguimos siendo grandes amigas de verdad, familias realmente. Yo la amo como mis amigas. Y nosotras somos ya comadres. Y paradójicamente, a pesar de que hemos trabajado de pequeña, juntas y tenemos 40 años de amistad, tanto como 40 años de carrera, nunca habíamos hecho teatro juntas. Y entonces, en esta temporada, para celebrar nuestros 40 años de carrera, estamos haciendo Fleco y Lentejuela, que es una obra inspirada en otra obra original de un dramaturgo muy importante venezolano, José Gabriel Núñez, que se llama Noches del Sartén Rígido. Le hicimos esta adaptación. La convertimos en Fleco y Lentejuela. Y, bueno, estamos haciendo gira por toda Latinoamérica, por ciudades de Estados Unidos también. Y terminando nuestra temporada, este próximo fin de semana, ya es el último fin de semana, en Paseo Wingwood. Que, por cierto, debió terminar el domingo, pero debido al éxito nos pidieron hacer tres funciones más, que son este viernes... ¿qué? ¿Qué es el viernes? Viernes 23. 23, 24. No, 24. 24. Viernes, sábado y domingo, viernes y sábado a las 10, y el domingo la última función a las 9. La verdad es que estamos muy felices, porque ha sido todo un acontecimiento en el Paseo Wingwood, en el nuevo Paseo Wingwood, esta obra Fleco y Lentejuela. Ha sido todo un éxito y estamos muy felices. Queremos darle las gracias a Miguel Ferro, que está al frente de este teatro Paseo Wingwood, y al público maravilloso que noche a noche va a aplaudirnos, a reírse, a llorar y a emocionarse. ¿Qué son los papeles que interpretan ahí en la obra? ¡Ay! Dos chicas más buenas que el pan. ¡Ay, Dios mío! Dos madamas de un cabaret. ¡Guau! Sí, son buenas. De un cabaret venido a menos. De un cabaret de la mala vida. Por decirlo de alguna manera, para otros sería la buena vida. No, buena, 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 mira, buena, buena. Ellas están ya de retirada, o sea, ya lo ejercen, y su burdel lo han convertido en un sitio de interés histórico. Están esperando, se están preparando, ensayando, cantar, bailar. Están ensayando para recibir a turistas, que van a ser los nuevos clientes del cabaret. Entonces, en medio de los ensayos, ellas comienzan a verse las dos personalidades, las razones de una, los miedos de las otras, las rabias de una, las trampas de la otra. Entonces, son dos personajes que están todo el tiempo peleando en conflicto de una manera muy graciosa, porque no hay nada más gracioso que dos meretrices peleando. Exactamente. No, no, la gente, desde la primera cosa que decimos, ya el público empieza a reírse. Con un final muy, muy conmovedor. Y que de alguna manera, se parece a muchos de los pueblos de los que nosotros venimos. Es esa historia de esos pueblos que han ido como deteriorándose y que nos han hecho emigrar. Exactamente. Exactamente. Y dime, ¿cómo fue esto? O sea, cuando hubo un, por decir, una audición para escoger a los personajes de esta obra. No, no, para nada. ¿O fueron ustedes dos que se juntaron? No, mira, mira. ¿O se escribió para ustedes? No, no, esto es un concilio de dos. Así es. Nos pusimos, nosotras teníamos, precisamente por la amistad que nos une, años diciendo cuando vamos a hacer algo con madre, pues somos comadres. Comadrita, cuando vamos a hacer algo. Queríamos hacerlo. Y veíamos una obra, no nos gustaba tanto, veíamos otra. Ay, esa es como demasiado dramática, demasiado densa. Algo un poquito más ligero. Que tenga de todo, comedia, canto, nosotras que cantamos. Y que además tenga la cosa nostálgica, el poquito de drama al final. Y encontramos que esta era la perfecta. Y la producimos, la dirigimos, la montamos, todos nosotras dos. Así es. ¿Y cuánto tiempo les llevó armar todo esto? Como seis meses, ¿no? Bueno, como cinco, ¿verdad? Porque fuimos despacio. Y yo creo que ese fue el gran acierto de nuestro trabajo. Que no corrimos porque tenemos que estrenar en dos meses, en un y medio. Sino que fuimos poco a poco, escogiendo la obra. Poco a poco leímos varias cosas. Hasta que nos gustó este y dijimos esta es. Y después armándola poco a poco. Empezamos a leerla. Hacer la adaptación. Sí. Hacer alguna cosa. Pero lo más hermoso que fue con calma. A perfilarla. Sin carreras. Nadie las apuraba. Sin atropellar nada. Y eso nos permitió depurar un trabajo realmente con amor, con cariño. Y ir dejando lo que realmente nos gustaba más. Y así fue. Fue todo un acierto. Y lo dice el público que cada noche va a aplaudirnos. Y nosotras estamos felices porque para nosotras es un gran acierto también. Porque cuando cada noche yo veo a mi comadre en escena y en su personaje de Obsidiana. Y Samar Kanda. Y Samar Kanda. Mucho gusto. Mucho gusto. Disfrutamos mucho en escena. Eso es maravilloso. Esa es la maravilla del teatro. Esa conjunción entre los actores. Ese amor, ese cuidarse, ese quererse, ese estimarse. Y estar pendiente una de la otra en todo. Y el público que está allí disfrutando. Entonces realmente nos hace feliz lo que somos. Actrices con una muy buena obra. Con un público fabuloso. Y eso nos llena mucho. Y entre el teatro y la televisión. Bueno, entre el teatro y la televisión y el cine hay siempre una cosa que nosotras queremos. Un gran personaje. Sea en teatro, en cine o televisión. Aunque son disciplinas diferentes. Pero ¿en qué? ¿Se sienten mucho mejor? Bueno, eso depende. Porque si en televisión uno se siente muy bien porque te pagan muy bien. Y en teatro no se siente muy bien porque por supuesto es donde uno puede crear realmente un personaje. Y disfrutarlo mucho más. Hablando en serio. Por supuesto que en el teatro. Pero para mí todas las disciplinas son adorables. Entendiendo cada diferencia. Lo que se necesita siempre y lo que uno siempre quiere es un buen personaje. Para mí el cine es una gran pasión. Es lo que más me gusta hacer. Aunque parezca extraño porque soy una actriz formada, creada en el teatro. El teatro es como el alma mater. Es como ese lugar donde uno aprende a hablar, a caminar. La ética. Sí, y por aquello de que está el público ahí. La ética profesional, todo. Pero realmente el cine para mí es como... Yo tengo un espíritu muy aventurero. Y el cine para mí es como la gran aventura. Bueno, además de las otras disciplinas. Porque imagínate tantas cosas que a lo largo de la carrera... El país, Venezuela, no es como otros países donde el actor de teatro es actor de teatro nada más. Los que hacen cine solo hacen cine. Los que hacen televisión solo hacen televisión. Nosotros hacemos de todo. Yo he hecho radio, he conducido talk show, he escrito libros, doy clases. Flor es maestra de actuación ya desde hace 15 años. Aquí en Estados Unidos tiene su academia de formación actoral. O sea, hacemos de todo. Y eso nos hace de alguna manera, cantamos, nos hace de alguna manera como tener una visión un poco más global, más multidimensional de la profesión. Eso es muy hermoso. Sí, y al fin y al cabo, es muy hermoso. Claro, y es extender el amor hacia todas esas disciplinas que pueda realizar. ¿Y cómo así surge la carrera de ustedes? Porque tú ibas a seguir derecho. Y estudiaba derecho. Creo que para profesora de física. De física y matemática. Exacto. Entonces, ¿cómo es que si van a seguir una carrera que empieza, se van para la actuación? Bueno, yo estaba estudiando derecho. Estudié este tercer año en la Universidad de Santa María. Pero mi pasión siempre fue la actuación. Yo cuando estudié en el Liceo Andrés Bello, el profesor Eduardo Calcaño me motivó mucho a que siguiera. Porque, o sea, a lo que iba, porque estudiaba, porque aparte del derecho, quería seguir, estudiar de todas maneras teatro. Te digo la verdad, el derecho me ayudó mucho a entender que no quería ser abogada. Ah, bueno. Esa es otra cosa. Estudiaba, estudiaba derecho. Claro. Y tú siempre era en tus cosas. Estudiaba derecho en la universidad, ¿verdad? Y trabajaba en un tribunal. Y eso me ayudó mucho, en verdad, a entender muchas cosas. Porque estudiaba. A convencerte tú misma. En los libros, en los libros, el derecho es una cosa. Y en la práctica, a puerta cerrada, el derecho es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, decidí. Lo cual no quiere decir que todos los abogados. No, por supuesto. Cierran las puertas. Hay abogados. No, no, no. Hay abogados honestos, claro. Hay abogados honestos y hay juicios que ganan a la justicia. Claro. Eventualmente. Pero lo cierto es que eso me hizo entender que yo iba a ser muy mala abogada. Porque iba a ser la abogada de los pobres. Me hacían llorar los casos de la gente y decía, y no les cobraba, entonces no sirve. Entonces dije, no, déjame irme a lo que siempre amé, que es el mundo de la actuación. Yo lo descubrí, en mi caso yo lo descubrí en el pedagógico de Caracas. Yo estudiaba, como tú dijiste, física y matemática. Y para completar los créditos del semestre, tomé como materia lectiva. Ya yo era grande, yo tenía ya 18 años. Tomé como materia lectiva el teatro. Entonces, hacía teatro estudiantil. Y la verdad es que fue un proceso en el que yo no sabía que yo tenía el don, sino que yo, a medida que ensayamos la primera obra de teatro que hice en el pedagógico, cuando estrenamos, yo hacía el papel de una madre que su hijo se lo llevaban a la guerra. Y ella terminaba llorando, porque se llamaba La Lección, escrita por el mismo director del teatro del pedagógico, Fernández Salomón. Y entonces cuando se llamaban a su hijo, ella lloraba porque no sabía si iba a regresar vivo. Era lógico, me parecía lógico, ella lloraba. Yo no sabía que yo estaba creando un personaje. Te metiste en el personaje. Y cuando se estrenó, el día del estreno, cuando yo salí a saludar, el público se paró y gritó bravo. Y yo vi que estaban conmovidos, que los había hecho llorar. Y fue una cosa así. Me sobrepasó. Yo dije, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Fue como que no... Una sorpresa. Una sorpresa para mí. Y dije, bueno, si yo tengo este don, yo tengo que responsabilizarme por esto. Ah, sí. Porque por alguna razón Dios me lo mandó. Mira, eco madre, te voy a contar. Me hice responsable y bueno, hasta el sol de hoy. Claro. Cuando yo estaba en el liceo, Antonio Arraiz, estudiando segundo año de bachillerato, no había teatro. Pues yo llegué y le dije al director, ¿Usted me da permiso para buscar alumnos para formar un grupo de teatro? Imagínate tú. Anita Vivas, primera coreógrafa de Venezuela, montaba entonces todos los bailes y yo montaba todas las obras de teatro. Y así fue, ¿no? Busqué la gente. Hicimos Los Árboles Mueren de Pie, de Alejandro Casona, imagínate tú. Bueno, tú vas a... Cada vez que había un día de las madres, un día de actos, Anita montaba un baile y yo montaba la obra de teatro. Y así presentaba una obra. Cuando yo me fui de ese liceo, el director me llamó y me dijo, Flor, gracias a ti, va a quedar instaurado el teatro aquí. Porque me hiciste contratar un profesor porque tú te vas. Qué bella. Y así fue. Qué bella historia, Flor. No, muy linda historia, sí. Y es que eso vino con uno de siempre. Lo que pasa es que tú lo descubriste, pero estaba en ti esa sensibilidad especial que hay que tener para poder prestar tus emociones para un personaje. Y que uno ve que la gente lo vive, ¿no? Que tú haces un personaje, convences a la gente y la gente lo sufre, lo siente y ve entonces... Como me dicen a mí, ¡ay, me hiciste llorar! Yo tranquila, yo lloré primero. No, sí, yo he llorado y me he reído y he gozado con ustedes dos en siempre. Bueno, pero vas a reír, vas a gozar en fleco y lentejuelas. Te invito porque este fin de semana tienes que ir porque es el último. Y voy adelante y voy a gritar porque eso sí, yo grito y cuando... Ay, no, yo soy de las personas que... Ah, con la barra y todo. Pues bienvenida, bienvenida. Bueno, de verdad que te va a encantar porque nos permite a nosotras ser como... poder disfrutar el escenario. Perdona, perdóname que les interrumpa, pero dentro de este personaje que ustedes están representando, ¿hay parte de ustedes? Bueno, en todos los personajes hay partes de uno porque todos nacen de uno, por supuesto. Entonces, digamos que la parte más pícara de los personajes, pues claro que sí, siempre nace de uno de lo que uno ha vivido y observado. Y en este caso, mucho de lo que ha vivido, porque son dos mujeres de cabaret y nosotras hemos estado con Luz Tenos alguna vez. Yo soy cabaretera. Ah, claro, imagínate. Con las canciones y todo, por supuesto. Son personajes bellísimos. Bueno, no, en serio, cuando te digo eso, te digo en serio, el Viernes Negro de Venezuela, no el del viernes pasado, sino el del año 84, todos los actores en los canales de televisión nos quedamos sin trabajo, porque éramos para ese momento empleados, contratados de los canales de televisión. Y nos despidieron, porque bueno, vino aquella crisis. Y entonces nosotros, para esa época, lo que inventamos un grupo de amigos y yo fue el show del bolero. O sea, los actores que cantábamos, que comenzamos a cantar en cabaret, en hoteles, en fiestas privadas. Y fue todo un éxito eso. Pues estuvimos 10 años viviendo, yo estuve 10 años viviendo eso. Lo que se comenzó, por decir, por este despido. Sí, pero fue un gran acierto. Mi hijo nació en el año 90. O sea, 6 años después, yo de lo que vivía era del show del bolero. En el año 90, yo, la canastilla, todo lo que significó traer un hijo al mundo y mantenerlo, fue con el show del bolero. Y Eva sigue cantando, ella sigue haciendo su show aquí en Miami, y viaja con los shows y todo eso, porque bueno, ya imagínate, canta además bellísimo mi comadre. Y ella también, lo que pasa es que lo tenía escondido. Y todo el mundo lo está descubriendo. Y no sabes el acontecimiento en Fleco y la Integuela, Elba. Yo sabía que tú cantabas, pero me quedó sorprendida con la voz de Flor, porque ella tiene una voz muy poderosa. Ella tiene una personalidad muy poderosa en el escenario. Me hace sudar toda la función. Pero es linda de actrices que se han conocido desde muy jóvenes. Yo y el clavito. Y el clavito. Esa amistad tan bonita. Son chistes internos, disculpa. Y que ahora, Loren, hacer esta obra. No, por eso te digo que disfrutamos mucho el escenario, porque amamos esta profesión, amamos los personajes, amamos la obra, y amamos a nuestro público. Entonces, de verdad, somos muy felices. Y ser felices de ver que la gente goza. Mira, no hay nada más rico que uno agradezca más a Dios que hacer lo que uno ama hacer y hacerlo con felicidad. Eso es lo principal. Eso es. No sabes el agradecimiento que tenemos a Dios. Sí, sí. Lo decimos siempre. Qué bueno Diosito con nosotras, que nos ha dado la oportunidad en este momento de nuestras vidas, que es un momento muy duro, muy difícil, porque nosotras nos convertimos, bueno, en especial yo, porque Flor ya tiene muchos años aquí, pero yo me acabo de convertir en una inmigrante cuando yo tenía 40 años de carrera ya en mi país, muy bien vividos, con mucho éxito, con una carrera muy estable, con mucha abundancia, a comenzar aquí prácticamente de cero, a que te vuelvan a conocer, a hacer... Entonces, tener la oportunidad de estar en un país que no es tu país de origen, comenzar una vida nueva a los 60 años, y tener la oportunidad de hacer algo que amas hacer y disfrutarlo y reírte, y con la familia. Exacto. Eso, mira, eso no tiene... Precio, no tiene precio. No tiene precio. No, y que el público agradece mucho a los actores de Venezuela, que en verdad hemos estado haciendo aquí una labor de hormiguita, y hoy en día se puede decir que ya se ha hecho sentir el teatro venezolano aquí en Miami, la calidad del teatro en dramaturgos, en productores, en mucha gente brillante, que se ha aunado a la idea de hacer teatro. Que está acoplado a eso. Eso es maravilloso. Muy bello. Ser testigo de eso y ser parte de eso es maravilloso. Bueno, el sábado... Viernes, sábado y domingo... En Paseo Wimbud, Fleco y Lentejuela. Viernes y sábado a las 10 de la noche, y el domingo la función es a las 9 de la noche. Y ya saben, no se lo pueden perder, porque ustedes van a estar con... Con Pluma, con Lentejuela... Seguro que sí. Nuestras redes sociales en Instagram, arroba elba escobar, en Twitter también. Y arroba Flor Muñez Actriz. Y para sus boletos, si quieren saberlo, mypiquetón.com... O en la taquilla también. O en la taquilla del teatro. Sí, sí, sí. Eso queda en 3000 Miami Avenue, Wimbud, para que se ubiquen ustedes rapidito. Ya saben, no dejen de ir. Y bueno, esto fue todo aquí en TV Radio Miami, en el Icela Estrellas. Y feliz una vez más, agradeciéndoles, porque hemos tenido acá a dos actrices muy reconocidas internacionalmente, a Flor y Elba. Y bueno, decíándoles siempre lo mejor, que sigan en adelante, y que venga la segunda parte de Fleco y Lentejuela. Bueno, por lo pronto la segunda parte va a ser, que al terminar temporada, ya nos están llamando para contrataciones, para llevar Fleco y Lentejuela a España, a Latinoamérica, y estamos en ciudades de Estados Unidos, así que estamos abiertos a eso, para que lleven y se muevan los que interesan. ¿El número de teléfono? Sí, cómo no, 786-619-4244, o, bueno, llaman ahí, o en el teatro. 786, para no confundir, vamos a repetir, 786-619-4244, o en las redes sociales también nos pueden seguir, para contrataciones, porque esta hora se las trae. De verdad que sí. Eso sí, y el sábado me voy a divertir, viéndolas en acción. Ya me divertí acá, viéndolas en acción. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más, y bueno, hasta el siguiente programa, aquí en TV Radio Miami, en el ISE las Estrellas. Gracias.